Conocen seguramente o alguna vez habrán tenido la oportunidad de escuchar los distintos tramos de nuestra historia como cantores, pero hay algunos que a veces se quedan en el corazón y están ahí esperando un momento para salir, y creo que hoy es uno de esos. Entonces, yo cuando empecé a volar en esa aventura maravillosa, hermosa, que me llegó a recorrer el mundo entero, algo que nunca imaginé, ni siquiera estaba en los sueños, entonces lo que nos pasó es que vivimos con los chandros, con los muchachos. Y ahí, bueno, para alguien que venía lejos de la provincia, era encontrar primero un lugar donde se compartía lo mismo que queríamos que era hacer música, y después, en poco tiempo, empezar a conocer al ser humano, empezar a conocer a las personas, y ahí, en ese mismo lugar, encontrarse. a personas entreneables, que con el tiempo se vuelven tus amigos, y cuando la vista se hace tan fuerte, se convierte en tu familia. Así que, la verdad es que si hay alguien con quien hemos superado cada distancia de nuestra vida musical y artística, y lo hemos pasado al plano personal, al del ser humano, al del hombre, al del amigo, y al de la familia, y con el margen, que con el margen, fue la la persona, y con él. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Conocíme que se ve, ¿verdad? Y me decía hoy en la tarde, por tal vez que nos podemos comunicar en un contacto casi íntimo, esto que nos dan, esa magia que tienen en todas las esquinas que es la comunicación, hoy me decía que preparen el corazón. En tanto noches, yo sigo a soltar y también chiquitín. ¿Por qué no? ¿Qué no? ¿Ustedes van a estar con nosotros? Venga, papá. Buenas noches, ya. La carta, mi amor, solo es la carta que recuerde la carta de tu vida, la mente que conoce los sueños que te habitan, la carta, mi amor, solo es la carta de tu vida. Escríbete, escríbete, la gloria, la luz de tu amor, la luz de tu amor, escríbete. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.